Oye rumbero, ¿quién sigue mi rumba? Escucha los cueros, yo te vengo a esa pregona Venga la rumba, ay, ay, escucha mi ritmo Venga, venga y a gozar este ritmo Ven, traigo al son pa'l rumbero, ven, traigo al son Ven, traigo al son pa'l rumbero, ven, traigo al son Ven, traigo al son pa'l rumbero, ven, traigo al son Ven, traigo al son pa'l rumbero, ven, traigo al son Ven, traigo al son pa'l rumbero, ven, traigo al son Ven, traigo al son pa'l rumbero, ven, traigo al son Rumbero, baila esta rumba, pa'l rumbero, ven, traigo al son Pa'l rumbero, baila mi rumba, pa'l rumbero, baila mi salsa Que tal, que bueno, oye, que rica mi rumba, pa'l rumbero Mi rumba, que rumba sabrosa, pa'l rumbero, oye mi rumba, pa'l rumbero Al rumbero, a baila ¡Vaya! Like, 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 like Oye mis ricos, mira mi guau guau, me lo dedico Rupero y todo mi corazón Pal rumbero, pal rumbero, pal rumbero, pal rumbero Pal rumbero, pal rumbero, pal rumbero Pal rumbero, pal rumbero, pal rumbero Pal rumbero, 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 pal rumber